Conclusión, mensaje claro a los adversarios del Kremlin con el destino de Prigozhin. Incluso en medio de la niebla de la guerra, el mensaje era muy claro, cruzar el Kremlin significaba una sentencia de muerte. La aparente muerte de Prigozhin parece calculada para enviar un mensaje a los futuros opositores del Kremlin. Las autoridades occidentales esperaban que el presidente ruso Vladimir Putin buscara represalias contra él, comandante mercenario Yevgeny Prigozhin después de que este último encabezara una insurrección armada contra el Kremlin. Los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que una explosión provocó el accidente. Según fuentes estadounidenses y occidentales, una evaluación preliminar de inteligencia ha determinado que una explosión fue la causa probable del accidente, del avión que mató a Yevgeny Prigozhin. Según una fuente gubernamental, Vladimir Putin tiene una historia histórica de intentos de reprimir a sus adversarios y esta explosión fue consistente con eso. Los funcionarios no dieron más detalles sobre la explosión que se pensaba que mató a Prigozhin y a algunos de sus lugartenientes para vengar el motín de junio contra los comandantes militares de Rusia. Un funcionario del Reino Unido advirtió contra las conclusiones apresuradas sobre la supuesta muerte del jefe de Wagner. La supuesta muerte del jefe del grupo mercenario Wagner ha provocado una advertencia de un ministro del Reino Unido de no sacar conclusiones precipitadas. Putin afirma que Prigozhin cometió graves errores de juicio. Putin recordó que conocía a Prigozhin desde principios de los años 1990, llamándolo un hombre de destino duro que había cometido grandes errores en la vida y obtuvo los resultados que necesitaba, tanto para sí mismo como, cuando le cuestioné. Él al respecto, por la causa común, como en estos últimos meses. Continuó diciendo, era un tipo brillante, un gran hombre de negocios. En lugar de informar extensamente sobre el desastre, los medios oficiales rusos se han centrado en el discurso grabado en vídeo de Vladimir Putin ante la reunión de los BRICS en Johannesburgo y en la invasión rusa de Ucrania. El Kremlin ha hecho acusaciones de que agentes rusos estuvieron involucrados en el desastre que pudo haber matado al avión de Prigozhin. El Kremlin ahora salió y dijo que no tuvo nada que ver con el accidente del avión que probablemente asesinó al jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Dmitry Pesko, portavoz del Kremlin, calificó de pura ficción las afirmaciones de que el gobierno ruso fue responsable del desastre. Varias personas a bordo del avión, incluido Yevgeny Prigozhin, perdieron la vida trágicamente y hay muchas conjeturas sobre lo sucedido, afirmó Pesko. Naturalmente, estas teorías se presentan en Occidente desde una cierta perspectiva. Es todo un completo invento, afirmó. Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, dos de los más acérrimos detractores de Vladimir Putin, rápidamente señalaron con el dedo a Putin, cuyos oponentes internos a veces sufren muertes extrañas. Algunos creen que Prigozhin era el objetivo previsto debido a su rebelión contra el establishment militar ruso, en junio, que representó la mayor amenaza al poder de Putin desde su elección como presidente en 2000. Sin embargo, no ha habido pruebas que sugieran que el gobierno ruso o sus agencias de seguridad fueran responsables del accidente. Los funcionarios rusos han abierto una investigación penal, aunque la causa del incidente aún no está clara. Peskov dijo que aún continúan las pruebas de ADN y otros estudios que confirman la muerte de Prigozhin en la colisión del miércoles. Dado que el manifiesto del avión incluía a Prigozhin, líder del grupo mercenario ruso Wagner, como si estuviera a bordo, ahora se lo considera desaparecido y se cree muerto. No ha habido confirmación oficial de su muerte. Según Peskov, tan pronto como estén listos para su publicación, se harán accesibles los resultados oficiales. Cuando se le preguntó si Putin planeaba asistir al entierro de Prigozhin, Peskov dijo que el presidente tenía un itinerario completo y que se desconocía el momento para los procesos de identificación necesarios. Las líneas del frente en Zaporizhía parecen estar cambiando a favor del ejército ucraniano. Hay cada vez más indicios de que las tropas ucranianas han atravesado la primera línea de fortificaciones rusas a lo largo de un tramo del frente sur en el área de Zaporizhía y ahora están formando una cuña en dirección a la vital ciudad de Toma. El viernes, el Estado Mayor ucraniano informó de nuevos avances hacia el este, hacia la comunidad de Ochere-Tubate y hacia la aldea de Novo-Prokopivka. Los ucranianos dijeron a principios de esta semana que habían tomado el control de la ciudad de Robotine. La batalla por la zona al sur del asentamiento aún no ha terminado. Las unidades, según el Estado Mayor, están consolidando sus posiciones, infligiendo fuego de artillería contra los objetivos enemigos especificados y ejecutando operaciones de contrabatería. Varios blogueros militares rusos han presentado una imagen sombría de la situación en el frente en la región del sur. Según Wargonzo, los ucranianos se han afianzado en Robotine y actualmente se están acercando a Novo-Prokopivka, que está bajo intenso fuego. Putin honra a los rebeldes ucranianos que lucharon contra la dictadura neonazi del país. Vladimir Putin ha dicho que los miembros de Wagner que murieron en el accidente del avión del miércoles lucharon contra la dictadura neonazi en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin declaró, en cuanto a la catástrofe de la aviación, en primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame a las familias de todos los muertos, incluida la familia del señor Prigozhin. Es trágico cada vez. Durante una reunión televisada con el jefe de la región de Denetsk, en el este de Ucrania, instalado por Moscú, hizo las siguientes observaciones, de hecho, si los empleados de la compañía Wagner estuvieran allí, y los datos preliminares indican que así fue, me gustaría señalar que, estas personas hicieron una contribución significativa a nuestra causa común de combatir el régimen neonazi en Ucrania. Lo recordamos, lo sabemos y no lo olvidaremos. Las autoridades estadounidenses creen que un misil ruso pudo haber impactado contra un avión de pasajeros. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que se están considerando muchos escenarios, incluido un ataque con misiles tierra-aire, sobre que derribó el avión que se cree transportaba al comandante mercenario Yevgeni Prigozhin. Según las dos fuentes citadas por Reuters, el derribo del avión fue casi con toda seguridad causado por un misil tierra-aire disparado desde el interior del territorio ruso. Los funcionarios enfatizaron que los datos eran preliminares y estaban bajo examen, y no descartaron revisar su juicio inicial. El Wall Street Journal ha revelado una idea alternativa, que implica una bomba u otro tipo de sabotaje a bordo del avión. Un tercer funcionario estadounidense afirmó que había varias hipótesis y ninguna evidencia concreta que respaldara ninguna. Putin ofrece sus condolencias y recuerda a Prigozhin como un gran hombre de negocios. Putin llamó al director ejecutivo del grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, un gran hombre de negocios. El presidente ruso finalmente rompió su silencio de 24 horas sobre el desastre enviando sus condolencias a las familias de las 10 víctimas que murieron en el accidente de un avión privado cerca de Moscú. Putin añadió que tendrían que esperar los resultados de la investigación oficial sobre el desastre. Dijo esto en una entrevista televisiva con Denis Pusilin, presidente del gobierno instalado por Rusia en la zona parcialmente controlada de Denetsk en Ucrania. Para obtener más información sobre la supuesta muerte del jefe mercenario de Wagner, Yevgeni Prigozhin, comuníquese con el especialista en Ucrania, Tim Witte. Los lectores independientes tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre lo que sabemos hasta ahora, lo que esto significa para el grupo Wagner y la guerra con Ucrania en general el jueves, 24 de agosto. Durante un programa Pregúntame Cualquier Cosa, mientras Rusia permanece en silencio tras la se informó de la muerte del jefe mercenario de Wagner, Yevgeni Prigozhin. Después de esta historia en desarrollo, el documentalista Tim Witte, arroba TW MCLTD, estará disponible en Twitter para responder cualquier pregunta que pueda tener. La muerte de Prigozhin, según el ex jefe del Estado Mayor Británico, puede provocar una ruptura en la sociedad rusa. Según el ex jefe del Estado Mayor Británico, como resultado de la muerte de Yevgeni Prigozhin puede producirse una división en la sociedad rusa. Lord Danet dijo a Sky News, creo que probablemente lo más probable es que, incluso si Putin no lo ordenó personalmente, fue alguien que entiende lo que a Putin le hubiera gustado y ha garantizado que se haya producido la muerte de Prigozhin. Según el peso de las pruebas, Putin es responsable de esto. Continuó diciendo que algunos rusos habrían visto a Prigozhin como un héroe, mientras que otros habrían condenado el motín de Wagner. Todo el negocio ruso de Eyneken está a la venta. Por un euro. Como parte de su salida del mercado ruso, Eyneken venderá allí todo su negocio por un euro. La cervecera holandesa dijo en un comunicado el viernes que había obtenido las licencias necesarias para la venta de su división rusa al grupo Arnest, un gigante industrial ruso. El precio de venta al público de un euro es simplemente simbólico. Poco después de la invasión rusa de Ucrania el año pasado, Eyneken, junto con muchas otras empresas mundiales, declaró su intención de salir de Rusia. El déficit proyectado para el año es de aproximadamente 300 millones de dólares, unos 323 millones de dólares. Según el anuncio de Eyneken, el principal fabricante ruso de cosméticos, productos para el hogar y envases metálicos para el sector de productos de consumo de rápido movimiento, FMCG, el grupo Arnest, comprará todos los activos rusos restantes de Eyneken, incluidas siete cervecerías. Como parte del acuerdo, el grupo Arnest ha ampliado las garantías laborales durante los próximos tres años a los 1800. Trabajadores rusos de Eyneken. Aunque ha tardado mucho más de lo previsto, esta compra preserva la vida de nuestra gente y nos permite salir del país de forma responsable, afirmó el director general de Eyneken, Dolf van Dembrin.